Duré muchos años estudiando muy mal la Biblia. Hola, yo soy Víctor, bienvenidos a mi canal y vamos a estar compartiendo de formas de cómo no estudiar la Palabra de Dios. Me tomó mucho entender cuál es la forma adecuada y qué materiales usar para enriquecer ese estudio. Así que te comparto las cosas que no debes de hacer al estudiar la Biblia. Una de las cosas que no debes de hacer si quieres estudiar la Palabra de Dios es dejar de orar. Para mí la oración es muy importante. Muchas veces me ha pasado que he intentado estudiar la Palabra de Dios sin orar y ha sido un fracaso. Es como si estuviera leyendo otro idioma, no entiendo nada y se me hace difícil como entender lo que dice el texto a la hora de leer la Palabra de Dios sin orar. Porque cuando oramos nos comunicamos con Dios y Él nos da orientación, nos ayuda a poder entender mejor las Escrituras. La oración es como la respiración del creyente, no podemos vivir sin orarle a Dios. En Salmos 119 y 18 dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es importante para nosotros no solamente ir a la Palabra de Dios y estudiarla, sino también ir en oración a Dios y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder comprender mejor las Escrituras. Así podemos tener una mejor interpretación de ellas y podemos darle un mejor uso a la hora de compartir la Palabra de Dios con otras personas. Punto número dos, leer solo un verso. Cuando leemos un verso, Dios nos puede hablar, Dios nos puede tocar de una manera grande leyendo un solo verso. Pero si queremos estudiar la Palabra de Dios seriamente, no podemos quedarnos solamente en un solo verso. Puede ser que ese verso no tenga la idea suficiente para poder desarrollar el tema y por ende vamos a estar limitados a la hora de solamente quedarnos en un solo verso. Muchas veces leemos un texto, pero no nos queda muy clara la idea que se quiere transmitir con ese texto. Entonces hay ocasiones donde debemos leer un poquito más para poder entender mejor las Escrituras. Esto me acuerda a una vieja heredita de una persona que tomó la Palabra de Dios, cerró los ojos y dijo, Donde cayera mi dedo, ahí encontraré la respuesta que Dios quería para mi vida. En ese momento leyó el pasaje del Evangelio donde dice, Y Judas fue y sé, y él no quedó conforme con esa Palabra. Así que intentó hacerlo de nuevo. En ese momento él dijo, quizás me faltó más fe. Y trató de nuevo, intentó hacerlo otra vez. Y cuando lo abrió, el texto decía, Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, muchas veces cuando leemos la Palabra de Dios, vamos igual que esa persona. Queremos que Dios nos sorprenda. E ignoramos que Dios puede, a través de un plan de estudio, hablarnos también sobre las cosas que él quiere que aprendamos de su Palabra. Si vas por esta parte del video es porque te gusta. Así que suscríbete al canal, dale like al video y coméntalo para que YouTube se lo recomienda a más personas y más vidas sean edificadas. Punto número 3. Leer fuera del contexto. Para mí eso es algo muy grave a la hora de estudiar la Palabra de Dios, que leamos fuera del contexto. Porque puede ser que un texto te dé claridad de qué se está tratando en ese tema. Puede ser que un texto no nos dé abasto para poder estudiar el tema que queremos desarrollar. Entonces, es importante, aparte de leer ese texto, ir al contexto del mismo texto. Para eso, hay veces que tenemos que leer o el capítulo completo, donde esté el texto que queremos desarrollar. O, muchas veces en ocasiones también, tenemos que estudiar otros libros de la Palabra de Dios para encontrarle significado a este texto. Para poner un ejemplo, vemos el caso de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que vino a donde Jesús de noche y le preguntó acerca de la salvación. ¿Qué podía él hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre se haya levantado así como la serpiente fue levantada en el desierto. Si leemos eso, nosotros nos quedamos como, ¿cuál fue esa serpiente? ¿Qué desierto fue? ¿Dónde pasó? Pero para poder entender el contexto de ese pasaje, tenemos que ir a números. En ese momento, el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios, diciendo que ya no quería estar más en el desierto y que no querían alimentarse más de ese pan que Dios le daba. En ese momento, Dios se molestó con el pueblo y envió una plaga, muchas serpientes ardientes que atacaron al pueblo y los hirieron. Y cada persona que era herida por la serpiente moría. Esto se relaciona bastantemente con el pasaje que leímos en Juan sobre Nicodemo, porque dice el texto que así como esa serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Punto número cuatro, leer con prejuicios. Eso es algo que a todos nos pasa. Muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos un texto que ya hemos leído previamente y ese texto cuando lo vemos, pensamos que dice un significado y ya nos quedamos con ese solo significado que dice ese texto. Sin embargo, hay momentos donde Dios nos quiere ampliar más el concepto de ese texto y a veces por nuestro perjuicio no nos deja avanzar más en la compresión de ese texto. Muchas veces necesitamos la ayuda de algún comentario bíblico, diccionario y otras herramientas que nos pueden ayudar a entender mejor lo que quiere decir ese texto. Hay libros que autores cristianos han hecho en base a diferentes temas de la palabra de Dios que también nos pueden dar mucha orientación. Si quieren saber un poquito más de esos materiales, pueden dejarme en los comentarios y así yo lo voy a estar leyendo o podemos compartir un poquito más de esos materiales que nos pueden ayudar a estudiar mejor la palabra de Dios. Particularmente a mí me ha pasado mucho que yo leo un texto y por mi prejuicio no saco más conclusiones y cuando voy ese mismo fin de semana a la iglesia, al servicio, muchas veces me pasa que la persona que está predicando lee sobre ese texto y saca una conclusión diferente que quizás yo hubiese podido sacar si hubiese dedicado más tiempo estudiando y analizando más ese texto. Es importante a nosotros tener un tiempo para poder estudiar bien la palabra de Dios y tener un espacio donde podamos sacar no solamente para que Dios nos hable de forma natural con un texto, sino que también podamos estudiar y analizar más profundamente su palabra. Eso es todo familia, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para las notificaciones y darle like y comentar para que YouTube recomiende este video a más personas y puedan ser edificadas a través del mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Amén.